Nuestros compatriotas, presionados por una necesidad fundamental de conseguir su alimento y los recursos para vivir y la sinicencia, han tenido que salir a la calle, no por una desobediencia civil, sino por la necesidad de poder llevarle un alimento a sus hogares. Por lo menos hay más de 1.200.000 desempleados hoy en día que no manejamos adecuadamente la reapertura de la economía. Más muertos va a haber por hambre que por la pandemia.